Se da la partida de la segunda del programa No Pica Bien, Gothenburg. Inmediatamente, Fillmore busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Alemao, tercera Waste. En el cuarto lugar se desempeña El Tunjano, luego pasando por fuera Gothenburg. A continuación han dejado a Bambú, Mi Amor Camila. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Fillmore en la punta. Los primeros 400 en 23 segundos, 26 centésimas. Fillmore marcha en la punta, lleva cuerpo y medio de ventaja. Segundo Alemao, tercera en la baranda Waste. Cuarto por fuera Gothenburg. Quinta mejorando por el lado de afuera Mi Amor Camila. En la baranda lo hace Bambú. Así van llegando a la altura de los últimos 700 metros con Fillmore en punta. Fillmore un cuerpo de ventaja. Segundo Alemao, tercera Waste. En el cuarto lugar Gothenburg. Quinta Mi Amor Camila. Sexto Bambú, luego El Tunjano. Se acercan a los 500 finales con Fillmore adelante. Cuerpo y medio. Recta final de la segunda del programa apareció Fillmore en punta, dos cuerpos. Waste se cuela por dentro, pasa al segundo lugar. Tercero Alemao con Gothenburg. Luego Bambú, Mi Amor Camila. En los últimos 250 Fillmore en punta. Gothenburg quedó a medio cuerpo. Tercera Waste, cuarta abierta Mi Amor Camila. En los últimos 150, Gothenburg por fuera, Fillmore por dentro. En los últimos 80, Gothenburg una cabeza. Segundo Fillmore en los últimos 20. Gothenburg por fuera, medio cuerpo y llegaron. Segundo Fillmore. El tercer lugar para Mi Amor Camila. Luego Bambú. A continuación, El Tunjano. Más atrás, Waste Alemao. Gana la segunda del programa premio 61 promoción del Colegio Militar Leóncio Prado. El número 2, Gothenburg, con la monta del jinete Roy Melgarejo.